¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo que muchos de vosotros me habéis pedido Y por fin lo tenéis Que en este caso son top 3 mejores pistolas De RSS Y empezamos con la M45 Pistola de los FBI Que sinceramente es impresionante Que tiene tanto Ash, Thermite Pulse y Castle, ¿vale? En comparación con este arma también está La 5-7 ¡Uh! Bonito Y nos llevamos al primer lanzo en el mapa de favelas ¡Sí, señor! Vale, ha roto la esta Perfecto, me encanta Esta pistola tiene como rival Por así decirlo, tiene a la 5-7, ¿vale? Esa pistola que Como digo es tan famosa que conocéis Mucho de vosotros, la verdad, y supongo Que conoceréis una pistola ¡Vamos! Una pistola muy, pero que muy buena Que la verdad que como digo No tiene rivalidad con esta Que es la M45 Pistola de los FBI Que está Tremendamente Chetada Yo la prefiero mucho Más que la La 5-7 Como digo, más que nada Por el tema De la cadencia Que tiene es una cosa Muy importante Las pistolas La cadencia que tienen La mira también Y una De las cosas que tiene Esta pistola Es que la mira Es muy, pero que muy buena Y aparte La cadencia que tiene En diferencia Y en comparación Con la 5-7 Tiene muchísima mejor Cadencia Así que por eso La denomino Una de las mejores Pistolas De R6 Que como digo Dejadme abajo en los comentarios ¿Cuál es nuestro Top 3 mejores Pistolas De R6 Del juego En general Y si veo que recibe este vídeo Muchísimo apoyo De likes Yo que sé Voy a decir 300 me gusta Para un Top 3 Mejores escopetas De R6 Lo haré Dentro de muy poco Si este vídeo llega a 300 me gusta Así que todo el mundo Que está viendo este vídeo Ya sabéis que Bueno Se agradece muchísimo Dejar un like Una suscripción Y ahora sí que sí Pasamos Con la ronda Let's go Seguimos jugando Con la M45 Vamos allá Pues segunda ronda Con esta pistola Esta pistola Que yo la verdad Como digo La llevo utilizando Muchísimo tiempo Y la verdad Que en comparación Con la Fai 7 No tiene nada Que hacer En la Fai 7 Con esta pistola Más que nada Por lo que Por lo que os digo Es una pistola Que tiene muy buen daño Muy buena cadencia Y tenemos a una persona Por aquí Gente Tenemos una persona Por aquí Ojo 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 Piojo Tenemos ahí una persona Y la verdad Que nos la puede pegar Bastante Bastante bien Vamos a bronearla Inclusive Que como digo Joder Tenemos una pistola Tampoco podemos hacer Mucho contra una SMG o lo que sea Vale Voy a bajar Instantáneo Vale Ahora va a mirar ¿Verdad? Si Va a mirar Vale Te cubro amigo Que pique Que pique Que pique Que pique Vale Voy contigo Va He estado en la habitación Y son dis Buah No se donde estará ahora Janda Si Muy lobo Muy lobo Muy lobo Muy lobo Vamos Vamos Nos lo llevamos nosotros Lecho Ojo Con el site Ahora Somos Zerman Vale Te mostro No te mostro No es la puta Vale Lo tenemos aquí abajo Nada Pero está complicado Vale Este George Está aquí Me gusta Vale Pues planta Bueno Ok Bueno Vale Voy a abrir la ventana Para meter un poco de presión Más que nada Ok Vale Perfecto Buena Nice Pues let's go Pues esta sería una de las tres mejores pistolas Que hay en el S6 Gente La verdad que es una pistola muy Pero que muy buena Y bueno Pasamos con la segunda mejor pistola Del juego Vamos allá Pues como segunda opción ¿No? De mejor pistola del juego Como digo esto Ya es una decisión más personal Una pistola que la verdad Que siempre me ha gustado Por la cadencia que tiene ¿No? Por lo rápida que es En este caso La pistola De Eh No si Back Vale Eh Una pistola que es tremenda Una pistola que es Exagerada Me gusta muchísimo Y como digo esto es Más decisión personal A lo mejor hay una por encima de ella Puede ser perfectamente La de los alemanes Pero a mi la MK1 En este caso La verdad que siempre Me ha gustado muchísimo Ok Vale Tenemos gente aquí Ojo Ojo porque tenemos gente aquí Gente Así que no Vamos a ver Que podemos hacer con ella ¿No? Una pistola Que es tremenda La verdad Literalmente Es tremenda Que muchos de vosotros Que la habréis probado Más seguro Opinaréis lo mismo que yo Y que perfectamente Puede haber ¿No? Una Una pistola Que esté por delante De esta Pero para mi Literalmente Es una de las mejores Pistoles del juego Por la cadencia Que tiene ¿No? Y por lo buena Que es Vale Perfecto Vale Pues vamos allá Solo queda uno Ya Bueno Esto es de locos Esto es de locos Ya no queda ni uno Ya Ok Buena No he podido hacer Absolutamente nada Con esta pistola Vamos a poder probarla Yo que sé En una ronda más Aunque sea Porque es que literalmente Ni la he probado Chavales Por dios Pero esto que es Dejar un like Hombre Pasamos Con la siguiente ronda Vamos allá Pues vamos allá Gente Voy a poner ya El último cepo Que aquí en esta ronda Está poniendo cepos Estamos Bueno Esto es impresionante Vas a poner aquí Un cepo Super random Pero bueno A lo mejor Se lo comen Quien sabe Seguimos con la pistola MK1 Vamos allá Let's go Una pistola fantástica Que tan fantástica Que es Y tan buena Que es la pistola Literalmente no me han dejado Ni probarla Esto es de locos Vale He puesto doble cepo En esta ventana Gente Por si vienen por aquí Aunque creo que no vienen Ni por aquí Con eso lo digo todo Vamos a ir con el doc Porque parece Parece ser Parece ser Que van todos por ahí Vamos a ver que tal Vale Tenemos el Alakali Allí al fondo Ok Ok Si la veo Le he meto Wanda Os imagináis Que le he meto Wanda Que bien Gente por principal Ojo principal Ojo principal Chavales Parece ser que Vienen todos por principal Esto es de locos Bueno Bueno Ojo con la Akali Me da un miedo La Akali Ahora mismo Que no es ni medio normal Ojo que pueden tomar Ojo que pueden tomar principal Me gustaría Me interuncuente A ver este vídeo Con eso lo digo todo Chavales La vida es dura Puede que no Pero bueno Es lo que hay Se intenta Que es lo importante La hostia que se ha llevado Ese colega La verdad que Ni me la pegaba Mi padre Cuando era pequeño Vale Parece ser que por aquí No vienen Perfecto Vamos para atrás Nos metemos en open area Gente Releculamos un poco Nunca está de mar Releculal Perfecto Releculal Sabes Estás de loco O sea Vale Yo creo que Van a estar por azul La agenda Van a estar por azul Yo creo Si Van a estar por azul La agenda Si Está en azul La agenda Arlo está Por abajo A ver si La puedo pillar De espaldas Y la puedo matar Me va a droner A romper area No Va a droner al punto Va a ver que el punto Está limpio Y si yo no le fallo Ninguna La conseguiré matar Bueno Eso es Ojo que puede Puede haber otro Perfecto Estamos haciendo El baiteo Del Del Site Sin gente Esto es de locos Esto ni en el Counter Street Ok No sé Por un momento Me piensaba que lo tenía En mi espalda Se me iba a cuchillar Literal Vale Vale pues vamos a aguantar Aquí gente Impresionante la jugada Que estamos haciendo El baiteo Del site Limpio Esto es de locos Esto ni 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 Yo que sé ¿Sabes? Perfecto Vamos a meterlo en el site Vamos a dejar de hacer Gelipolleces Ok No No Estaba ya dentro del site Gente Fuck Bueno no pasa nada Se la hace la Se la hace la Cabina Impresionante La pistola Literalmente la pistola Es una De las pistolas Ahora hablando Del arma Además Para mi es una De las pistolas Que más rápido Dispara De las que hay En el juego Claro T5 A la sexta señora Se la hace o no Yo creo que sí Porque literalmente Van a ser Tanchos normales Que le va a pushear Pues no Se va para atrás Vale Yo digo que son tan retrasados Que la dropean Vamos amigo La he escuchado Madre de dios Bueno no pasa nada Gente No pasa Absolutamente nada Porque pasamos Con la tercera Y última Mejor pistola Del juego Vamos allá Como tercera Mejor pistola Del juego No podía faltar En este top La Desert Eagle Amigos y amigas Una de las mejores pistolas Sin duda alguna Del juego Más que nada Por el daño que tiene Y por la cadencia que tiene Os voy a dejar un vídeo Para que veáis Lo que dispara Este arma Y lo capaz Que es Bueno que puede llegar A hacer esta duel Que bueno mirad esto Vale Literalmente Es impresionante La cadencia que tiene Dentro de vídeo Javi primero ¿Es tu de láser? Si Otro Otro Muerto 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 Lo que sé Por si tenemos Un poquito Un poquito De info Perfecto Si no pues F Perfecto Y vamos a poner otra aquí Porque vamos a jugar agresivo Por aquí Así que lo dicho Desert Eagle Desert Eagle Amigos y amigas La mejor pistola del juego Una de las mejores pistolas del juego Dejarme abajo en los comentarios Como digo Vuestro top 3 mejores pistolas De R6 La Desert Eagle No podía faltar La Desert Eagle Es como tu novia Que no conoces Quiero decir La novia que nunca tuviste Quiero decir La Desert Eagle Es mi madre La Desert Eagle Es mi padre La Desert Eagle Es mi familia Es una pistola impresionante Es una pistola Con una historia tremenda Y la verdad Que dentro del R6 Es una pistola Muy pero que muy buena ¿No? Porque también pues Te hace esto ¿No? Te abre unos boquetes Pues interesantes ¿No? Entonces claro Es lo que te digo Es bonita la verdad Vale Vamos a ver Que podemos hacer gente Vale Parece ser que está en marmón Quiero apoyar a este maestro Porque perfectamente Van a bajarle por escalera Yo creo Y realmente pues eso ¿No? Veremos a ver que tal De momento servidores Nada Garaje nada La única Si por así decirlo Info que puedo sacar de aquí Es la zona de mármol Pero la tiene el guide Así que bastante Nice Vale Eh Podría subir Vamos a subir Perfecto Perfecto Ok Me encanta Vale Quiero ir a luchar Por aquí la era Ok Perfecto Vale Pues la era Se está sacando un poquito Lo que ya era el coño ¿No? La verdad que sí Eh Vale Pues están por la zona Open area Gente yo creo Están por la zona Open area Vamos a ver Que podemos hacer Yo de momento Voy a aguantar aquí Mirando una pared Que os mola la pared Chavales La verdad que está compuesta Por varios ladrillos Eh Perfecto Me encanta De hecho me pone Bastante cachondo Tengo una persona en garage Bueno Ahí son garage Me voy a quedar aquí Gente Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Porque la deagle Acerca de distancia Pega bastante Ok Está bajando El primero El segundo El segundo Sigo Hay más La segunda Uno de los de aquí One tap Ahí en la Un aquque Tanks La van Vale, se ha ido, gente Pues nada, pues, chavales Sé que es un perdedor Es un perdedor No se la quiere jugar contra la diga Es un perdedor Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece muchísimo Dejadme abajo en los comentarios ¿Cuál es nuestro top 3 mejores pistolas de R6? Yo me despido, un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo, gente Vamos, nos vemos, chavales Chao